¡Échale ritmo, compadre! ¡Vámonos! ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo andan? ¡Acomo andan, compadre! ¡Oh, andan muy guangos! ¡Andan muy guangos! ¡¿Cómo andan?! ¡Vámonos, compadre! ¡Saludcita la buena! ¡Saludcita! ¡Tómele, tómele! ¡Es la maravillosa! ¡Ya regresamos! ¡Cómo andan, madre! ¡Listo y suena! ¡Así lo más! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Cears, cheers, cheers! ¡Salud, salud! ¡Vámonos, salud, ánimo! ¡Compadre! ¡Acomódate! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No pasa nada! ¡Échale, échale, échale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Sol! ¡Sol! ¡Eh! 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 ¡Eh Pásame la botella, pásame la botella Vuelta, vuelta, vuelta Sí, sí, sí Pásame la botella, pásame la botella, pásame la botella Guapuche, Sinaloa, cómpate Eso, eso, vayan acá ¡A los baquetones! ¡Tómale, tómale muchachos, tómale saludos y de la buena! ¡A los baquetones! ¡A los baquetones! ¡A la hora, para el baquetones! ¡A la gente es tífana! ¡ ждjaja ¡ ganó! ¡Eso! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! Y el de la tuba baila Así ¡Ven a acompañarlo! ¡Aquí va la huelga! ¡No da copo, macho! ¡Eso! ¡Sola! 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 ¡Y arriba la yarí con poquicia! ¡Sola! ¡Sola! ¡Eso! ¡Salo! 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 ¡Arivo! ¡Ahora sí, compañeritos! ¡Zapateale, compañeros! ¡Vamos a zapateale, macizos, muchachos! ¡Ese pinche grito chingado! ¡Vota la raza Sinaloa, pariente! ¡Y arriba San Marcos, Sinaloa, Campachuy! ¡La raza Jalisco, compa topo! ¡Y arranquese con la guacamaya, muchachos! ¡Dixi, suena! ¡Asi es así! ¡Vota la raza Jalisco, Camacho! ¡Eso! ¡Báile, compañero! ¡Báile, baile! Salosita, compadre, salosita, que bueno, compadre ¡Toma toda la gente, Morelos, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Viva y Borrano! ¡Viva y Borrano! ¡Viva y Borrano! ¡Viva y Borrano! ¡Viva y Borrano!